Este es el momento exacto en el que marcas encapuchados y armados interceptan y asaltan a una mujer quien acababa de retirar más de 7 mil soles de un banco en comas. En tan solo 15 segundos se perpetró este delito. Esta camioneta le cierra el paso al mototaxi que transportaba a la víctima junto a su hijo, luego de salir de un banco en la zona de Tres Postes. Del vehículo blanco descienden dos sujetos, quienes con groserías acechan a los ocupantes del otro transporte. El conductor de esta unidad pequeña del mototaxi incluso sale levantando las manos en señal de rendición, para que no disparen contra él. Los zampones abren las puertas violentamente. Uno de ellos dispara contra la llanta del mototaxi para amedrentar a sus víctimas. A la señora le quitan el bolso, la cartera en donde llevaba sus pertenencias, y luego suben nuevamente a la camioneta de color blanco y escapan por esta calle Helios. En total, los delincuentes se llevaron 10.800 soles, dinero que estaba destinado para hacer unos pagos.